Y llegamos al último café de la mañana para charlar un poco como lo hacemos habitualmente, de una manera distinta, diferente, con un poco más de tiempo sobre estos temas que nos ocupan en la agenda informativa. Y en este caso vamos a hablar de la asistencia social que el gobierno está dando a distintos grupos que ya ha empezado a dar durante toda la cuarentena, pero fue sumando en estos últimos días, como por ejemplo una ayuda a los familiares de personas que han muerto por COVID-19, a las personas que están en tratamiento contra las drogas. Sí, hay muchos anuncios de eso y después hay que ver, ¿no? Porque en la práctica hay que esperar que simplemente cómo se va dando. Pero por lo pronto uno escucha esos títulos. Hay algunos que están llevándose a cabo, obviamente. Pero digo, hay muchos, por ejemplo, que quedan en anuncios que son ideas y después, bueno, la van a desarrollar un poco más adelante. Pero ¿hasta dónde llega la asistencia social del gobierno? ¿De dónde va a sacar también todo el dinero para todas estas ayudas? Bueno, hay muchas preguntas que se hace la gente, que nos hacemos todos. Para eso vamos a tratar de responderlas o de charlar sobre este tema con el licenciado Miguel Bosch, que es economista y docente. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, Mercedes. Buenos días, Mariano. Hola, Miguel. Y también con Daniel Montoya, que es politólogo, una vez más que tiene el gusto de poder atendernos. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bien, bien. Muy buenos días. ¿Qué tema este? Vamos a comenzar un poco por lo político, Daniel. El tema de la asistencia social, de los programas, de los diferentes planes que se realizan para apaciguar un poco lo que es una caída brutal en los recursos que tiene el ciudadano, la familia, cada uno de los argentinos. Bueno, a ver, yo creo que recién ustedes mencionaron una de las claves de este tema, que es el tema de anuncios y realidades. Si uno ve, por ejemplo, hace una semana hubo un anuncio de una inversión, por ejemplo, que uno sacaba la cuenta y lo traduce a dólares y era un anuncio de una inversión que equivalía a un millón de dólares. El otro día también un plan de obras públicas, que también si uno lo traduce a moneda dura, se encuentra con que hay una dinámica que tiene este gobierno en este momento, que por supuesto es lógica en este contexto, que yo creo que parafraseando Pepe Mujica lo definiría como un gobierno de corazón grande y de bolsillo chico. Uno lo ve, por ejemplo, este anuncio que mencionaban ustedes de los planes, y si uno lo desmenuza un poco se encuentra con que este, por ejemplo, de los adictos en recuperación, es un universo de unas 40.000 personas que por supuesto, de acuerdo a las condiciones que le pongan al plan en particular, después de la recuperación, los certificados y toda una cantidad de cosas, seguramente quedará un pequeño universo. Ni hablar en el caso, por ejemplo, este anuncio también que tiene que ver con el tema de los familiares por muertos de coronavirus, que por supuesto también después la letra chica del anuncio habla de una segmentación de monotributistas de las dos categorías más bajas, que son los que están hoy alcanzados por el IFE. Entonces, uno lo que está viendo, y es lógico en este contexto de un gobierno que no tiene recursos y que básicamente, ustedes recién hablaban, cómo se está financiando. Y se está financiando básicamente con emisión monetaria, y lo vimos el otro día con este, está recurriendo el gobierno desesperadamente al no haber emitido billetes de mayor nominación, está emitiendo destajo, estaba la maquinita que tenemos nosotros saturada y tuvimos que recurrir a la fábrica de billetes de afuera. Entonces, yo creo que hay un rasgo que está mostrando este gobierno que me parece que es un rasgo lógico para un gobierno que está recorriendo una crisis muy grande, donde nosotros teníamos problemas heredados que no, digamos, uno está viendo que estas son las políticas, las iniciativas que están emprendiendo un montón de países. Lo que pasa es que en contextos totalmente diferentes, a nosotros nos agarró en simultáneo, lo hemos visto la semana pasada, con una negociación de la deuda, donde lo que estamos viendo, y ahora tenemos por delante la del Fondo Monetario, donde realmente el panorama fiscal que enfrenta el gobierno, y cuando hablamos de una negociación con el Fondo Monetario, estamos hablando, por supuesto, de las condicionalidades de tipo fiscal, le van a pedir seguramente al gobierno un programa monetario, cómo van a financiar el déficit. Y bueno, estos son los temas, hemos visto las encuestas más serias que han aparecido en estos días. Lo que estamos viendo es justamente que a nivel de la calle, las dos principales preocupaciones tienen que ver con la economía, y son básicamente, están alrededor de la inflación y del empleo. Sí, ese es un gran tema. Bueno, nos sumamos a Miguel también, me quedé pensando en lo que dijo Daniel, Miguel, que este presidente o este gobierno es de corazón grande y bolsillos no tanto. ¿Qué opinas vos sobre estas ayudas? ¿Cuál es tu parecer? Porque la pregunta, sí, sabemos que es por más emisión de dinero que está haciendo, pero ¿hasta cuándo puede seguir emitiendo dinero? ¿Cómo sigue esto, Miguel? Bueno, voy a empezar por donde Daniel decía, el problema, estoy de acuerdo. Es decir, mi corazón grande es bolsillo chico. Bolsillos chicos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, lamentablemente el presupuesto nacional es de 6.2 billones de pesos, nos cuesta decir estrictas, ¿no? O sea, tiene 12 ceros. Pero son 86.000 millones de dólares. O sea, si uno lo ve en términos de dólar, a nivel mundial no es gran presupuesto. Lamentablemente, el principal problema que tenemos es la fuente de recursos para ese presupuesto. Porque de hecho, si uno se pone a pensar, aproximadamente estamos hablando de la mitad del presupuesto se lo lleva el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En todos los sentidos y ya hace varios años, más o menos. Estoy simplificando y redondeando, pero 47, 48%. Recursos para hacer frente a estas situaciones, y en este contexto particular, ya hace rato que no tenemos. Ese es el problema. Si ustedes me van a decir, es correcto que hagamos eso, desde mi punto de vista, incluso ideológico, yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que es correcto, porque el Estado es lo que... Nosotros nos diferencia de los animales, el que da orden y lo hemos creado entre los seres humanos constituidos para que justamente, entre otras cosas, proteja a los más débiles, proteja y ayude, justamente en estos contextos, y no sea, bueno, el más débil va muriendo en estos contextos. O sea que, desde ya yo no tengo ninguna duda de que tiene que hacer frente a esta situación el Estado. Lamentablemente, lamentablemente, venimos repitiendo, no tenemos los recursos y no los vamos a tener por un tiempo, pero eso no significa que, digamos, bueno, que se vayan cayendo en la calle esta gente. Los recursos no los tenemos en términos de sustentabilidad, y entonces ahora vamos a recurrir a lo que estamos diciendo, exactamente lo mismo, que no va a quedar otro que va a ser la maquinita. Si me dicen, elegís entre no emitir y que gente con esa situación problemática y otras, por supuesto, dejen de tener ayuda del Estado, yo voy a decir, sigamos emitiendo. Lamentablemente estamos pateando un problema, lo vamos a tener a futuro y veremos cómo lo resolveremos. Pero no queda otra, porque no hay una fuente de recursos genuina, sustentable desde hace muchísimos años. Eso, Miguel, sí, discúlpame, no hay una fuente, coincidimos todos, genuina, no tenemos dónde sacar dólares. Pero eso era pre la pandemia también, o no, porque era un problema antes también. Entonces era un problema de matriz productiva, de generación, de cómo encarar el país, de un proyecto de país. Excelente, excelente. Mirá, Mariano, déjame decirte algo. Sí. Nosotros crecíamos en una senda de crecimiento hasta en 1935. A partir de esa senda de crecimiento, hubiésemos seguido esa senda de crecimiento, y hoy tendríamos una realidad totalmente distinta. Bueno, déjame decirte los números. Se calcula que si hubiésemos seguido esa senda, o vamos a decirlo de manera inversa, lo que se perdió por no seguir esa senda son 35 a 37 PBI argentinos. O sea, multiplicás esos 6,2 millones por 35, y es lo que hemos dejado. Bueno, ahí está claro. Hemos dejado de generar ingresos. Quieren decir un poquito menos, digamos un poquito menos, no hay drama. Pero para el caso, estamos diciendo una fuente formidable de recursos que no nos dan la cabeza para ver la cantidad de ceros, la cantidad de oficiales, la cantidad de ayudas sociales, la cantidad de escuelas que nosotros hemos dejado de tener. Entonces, lamentablemente, lo que vos estás diciendo es, tenemos un sistema productivo que no genera valor suficiente para atender a nuestra realidad. La pregunta va a ser por qué. Pero bueno, eso se lo dejamos para otro momento. Daniel, querías decir algo cuando estaba hablando Miguel respecto a esto, ¿no? Sí, bueno, era un poco, quizás, digo, rescato un poco de ideas que estaba comentando Miguel recién. Nosotros, ya te digo, venimos heredando esto como un problema, digamos que son varias capas. Primero, uno que mencionó Miguel recién, que es un país que prácticamente, si uno tuviera que identificar la fecha, es más o menos el año 75, que en aquel momento estábamos parados en términos de ingreso per cápita, más o menos, digamos, en el lugar de Corea del Sur. Y bueno, hoy prácticamente Corea del Sur nos saca dos vueltas y media. Ahora, también hay otros problemas, digamos, que tenemos, por supuesto, una década que prácticamente, una década que venimos sin crecer, que por supuesto en el contexto de América Latina prácticamente toca a todos los países, pero con problemas, por supuesto, particulares nuestros, en el sentido que ustedes mencionaban, por ejemplo, nosotros tenemos con el tema de la matriz productiva, tenemos un condicionamiento externo en el sentido que tenemos un complejo agropecuario muy dinámico, muy integrado al mundo, ahora que genera divisas, que son unos 1.000, 1.200 dólares per cápita, contra más o menos quizás los 3.500 que genera, digamos, todo el complejo productivo en países como Chile. O sea, nosotros tenemos un problema de generación de divisas, que por supuesto, lo que hablamos siempre en términos de la manta corta, o sea, tenemos pocos recursos para distribuir entre 40 millones de habitantes, entonces, hace tiempo, digamos, nos estamos debiendo un debate, por supuesto, que tiene que ver con el mediano y largo plazo, que es el tema de cómo cambiamos esta realidad 10 años vista. O sea, ahora sabemos por dónde transcurren las cosas y esto es donde estábamos mencionando recién. O sea, nosotros vamos a tener por varios años por delante un gobierno que puede ser de corazón más grande, corazón más chico, pero lo que sí sabemos es que tenemos una certeza de que los recursos van a ser muy escasos y que no van a dar más que para políticas muy bien diseñadas, muy bien orientadas, llegando a los destinatarios, digamos, que tienen que llegar. No podemos darnos el lujo, Daniel, de desperdiciar recursos, eso está claro, ¿no? Como lo que vos decías, diseñar las políticas acertadas, redistribuir de la mejor manera posible, porque los recursos no son los que nos sobran. Miguel, ¿y hasta cuándo? No nos sobra nada. Sí, Miguel, ¿y hasta cuándo? Porque el IFE, el ATP, es muy difícil retirarlo. Hoy veíamos recién una situación de que el IFE, bueno, lo van a mantener pospandemia, es cierto, vos lo decías, yo coincido absolutamente, el Estado tiene que estar más presente que nunca en estos momentos, pero ¿hasta cuándo? Porque es muy difícil retirar este tipo de planes o de asistencias. Claro, a ver, la pregunta es muy clara, Mariano. La respuesta no la tengo. En realidad, si uno ve solo la restricción presupuestaria del Estado, no debería ni estar gastándolo ahora, porque no sabemos cómo lo va a resolver al problema de la emisión que hemos tenido. Más o menos, no tengo el último dato, pero debe andar en 1,4 billones de pesos emitidos en lo que va del año. O sea, estamos diciendo que si el presupuesto va a estar en torno al 6,2 billones, o sea, si seguimos una proyección como se está dando, el 30% del PBI fue financiado con emisión. Imagínense lo que se viene. Pero ¿qué quiere? Yo no voy a decir, porque no lo creo, porque no lo comparto, tampoco, que no hay que emitirlo. En este momento no tenemos otra opción. Es cierto, yo pido, en este sentido, y comparto con Daniel, lo que tenemos que empezar a discutir de largo plazo, de una vez por todas. Nuestro sistema productivo no sirve, pero ¿por qué? La pregunta es el por qué. ¿Por qué no generamos valor? ¿Por qué lo hemos dejado de generar? Yo voy a contribuir con un dato. Dijo que lo duplicó Corea. En 1950 nosotros teníamos 7,2, perdón, 6,7 veces la capacidad de compra de cada coreano promedio del sur, ¿no? Corea del sur. Hoy nos duplica, ¿sí? Nos duplica y más, es 0,3%. O sea, 30% de la capacidad de compra el coreano. Bueno, ¿qué hizo Corea que hicimos nosotros? Es una discusión que me encanta, pero todos los años presentamos un artículo en jornada de investigación con respecto a este tema. Por supuesto que no nos va a dar tiempo hoy, pero el problema que hay que empezar a discutir es, que tiene que ver fundamentalmente con cómo vamos a generar valor. ¿Cómo vamos a generar valor? Sí, disculpame, lo agrego, no se lo pregunto, digo, es una opinión, un agregado. Muchos tenemos que ver, digamos, de cómo descentralizamos también esta economía, ¿no? Apuntar a las economías regionales, a extender en nuestro país, digamos, el sistema productivo que es realmente muy amplio, está súper concentrado, y por ahí lo venimos repitiendo ese error desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿me das pie para decirte? Mi posición, no compartida por mucho, es que nosotros estamos en un sistema que se llama de industrialización para sustituir importaciones desde hace más o menos 80 años, ¿sí? Se dio espontáneamente en la década del 30 y se institucionalizó con un programa a partir de la década del 40 en la Argentina. Corea tiene un programa de promoción de exportaciones, Corea, Taiwán, empecemos a hablar y vamos a ver mucho. América Latina tuvo un programa de industrialización para sustituir importaciones y los tigres asiáticos tuvo un programa de industrialización para promover exportaciones. Es una clara diferencia y desde hace 60, 75 años, más o menos aproximadamente, bueno, aquellos países nos han pasado por encima a todo el conjunto de los países de América Latina. Dentro de América Latina, nosotros hemos perdido todavía. Por eso también tenemos rasgos mucho más allá de lo que serían estos programas de desarrollo. Lo que pasa es que el programa de desarrollo de industrialización para sustituir importaciones genera puestos de botella, que si no lo resolvemos, como por ejemplo, el problema de la apreciación y depreciación permanente del tipo de cambio, que como no lo resolvemos, entonces en un momento tenemos una importación formidable y después tenemos una restricción a las importaciones, etc. Es mucho más largo para hablarlo, muy interesante, pero lamentablemente nosotros no generamos valor y no lo generamos porque no tenemos programas de desarrollo de largo plazo desde hace más de 70 años que sean sustentables. Para mí, y voy a decir porque hay quienes todavía creen que sí sirve eso, pero para mí la base está en esa visión. Hoy un individuo tiene recursos que le sobran, vamos a decir así, no ahora, pero hace cuatro años, tuvo excedentes por crecimiento y no la puso en una industria para exportar. Nosotros vemos tan lejos la exportación cuando el resto del mundo es tan cerca. Sí, bueno, es para largo, ¿no? Porque también le dimos la posibilidad de hacer un negocio financiero brutal a todo aquello que le sobraba algo de dólares. Compartimos algunos mensajes. Sí, me parece que deben establecer rigurosos criterios para asignar un plan a alguien y no que después concejales, por ejemplo, cobren el IFE, dice Sandra. Y otro mensaje, me parece una caradurez del Gobierno Nacional que por arreglar con la deuda ya reparte plata diestra y siniestra, dice Marta. Daniel, ¿y eso tiene que ver? ¿Le tenemos que creer al Gobierno cuando dice no estamos pensando en la legislativa 2021? No, digo, a ver, hoy de hace tiempo la política, digo, no es solo acá, en todos lados, no existen más las campañas políticas aisladas. O sea, hoy los políticos en todo el mundo están en campaña permanente y básicamente se hace política hoy a través de la gestión. Hoy la campaña ya se está desarrollando, está, digamos, transcurriendo y muchas de las iniciativas que está llevando adelante el Gobierno obviamente tienen que ver con esto, que es el tema de... Por supuesto, estamos viendo, por ejemplo, esta tensión que hay con sectores de la oposición y tienen que ver mucho con el tema de, por supuesto, este objetivo que tiene el oficialismo de polarizar con algún sector de la oposición, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires, que es por ahí levantar la figura de Horacio Rodríguez Larreta y por supuesto que es el tema de aislar a los sectores duros de Juntos por el Cambio, puntualmente el tema de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Miguel Pichetto, todo eso. O sea, el Gobierno hoy ya está en campaña. Y el oficial y la oposición también ya están en campaña. Daniel, lo vamos a hablar en otro momento, ¿no? Pero qué distinta postura es ser oposición en gestión y ser oposición sin tener una responsabilidad de gestión de los nombres que vos mencionabas allí. La postura, obviamente, que es distinta y es diferente. ¿Y qué lugar difícil? Bueno, sí. ¿Y qué lugar difícil para la oposición? No, digo, si hay algo que... Sí. Sí, si hay algo que ha mostrado la actual oposición es que la verdad es que es mucho mejor oposición que oficialismo. Realmente tienen un músculo. Hemos visto cómo en 30 días han podido reorganizarse con tres cabeceras de playa muy bien definidas alrededor de Rodríguez Larreta, de Cornejo y de Macri. Y, digamos, de los sectores más duros. En realidad, estamos viendo una oposición muy dinámica que ya con el tema de Vicentín encontró realmente una bandera rápidamente. Bueno, lo vamos a charlar para la próxima, Daniel. Te convocamos a ese tema que también es para charlar y mucho. Muchas gracias, Miguel, por la participación también. A ustedes. Gracias. Un buen día. Dale, hasta luego. Chau. Un abrazo.